Muy buenas a todos amigos y amigas Y bienvenidos a uno de Hunter Call of the Wild Y estoy probando distintas ubicaciones con la cámara En plan, no sé si ponerla aquí, no sé si ponerla aquí enfrente Lo malo es que mi pantalla es muy grande Si la pongo aquí enfrente tengo que estar mirando un poco arriba la cámara No me he tenido que convencer mucho en el vídeo de Pacify Donde puse la cámara, aunque bueno, se ve un poco la habitación Se ven un poco las estanterías, que si los muñecos, que si tal Aunque no se ve tanto, pero bueno, se ve un poco Se ve el armario con los pósters Así no, así nada más que se ve la pared donde tengo el croma Y un poco el brazo de donde tengo el micro sujetado, ¿vale? Yo sinceramente la prefiero así, porque mira Tengo una lucecita aquí también que la puedo poner en este lado Que puede darme más intensidad o menos Bueno, menos, esto está apagado Y así es encendido, ¿vale? Tengo un mini foquito así circular chiquitito Que se pone al lado de la webcam Que también vale para teléfono móvil Y te da iluminación, ¿vale? Yo en mi caso no puedo tener la versión abierta Para que entre luz natural Porque aquí da el sol directamente Y se mete un calor impresionante Entonces, por eso, la mitad Bueno, la mitad no La mayoría de las veces que hago un vídeo No lo hago con cámara Y es por esta razón Respecto al croma, más de lo mismo Me hace muchísima sombra Y el croma no se ve bien, ¿vale? Entonces, por eso no suelo grabar Ni con croma, ni sin cámara, ni nada Así, sí Así me he motivado a hacerlo, ¿vale? Me hicieron este marco Hace como dos años me hicieron este marco Y nunca lo he utilizado Y estoy más acostumbrado a mirar a este lado ¿Vale? A este lado siempre he tenido la cámara a mi derecha Y cada vez que miro en plan que me refiero a vosotros En este caso que estáis viendo el vídeo Miro para allá Estoy más acostumbrado Antes no Se nota mucho en el vídeo de Pacify también Que cuando estoy hablando Hago así muchas veces Y miro para el lado, ¿vale? Está aquí la cámara, pues miro para allá, ¿vale? Pues estoy acostumbrado A que esté la cámara a mi derecha También que queda un poco real Porque como yo estoy mirando Yo estoy mirando la pantalla Pero desde la perspectiva de la cámara Parece que Una vez en pantalla Parece que estoy mirando yo Al juego Y queda guay No sé Es otro rollo, ¿vale? Tener la lateral Mola mucho más que de frente A mi parecer, ¿vale? Así nada, chicos Estamos en Silver Ridge Picks Ya lo habéis visto Siento la lata que os he dado Al principio Ya sabéis que me gusta hacer alguna introducción Explicando algún tema Que no tiene nada que ver con el juego O sí Depende Y nada Aquí terminamos la misión Esto no es vídeo de misiones, ¿vale chicos? Esto será caza libre Por esta zona, ¿vale? He conseguido esto Y bueno, esto lo he comprado Esto lo he cogido Me ha probado todo esto Y no me ha gustado mucho este sitio ¿Vale? Dos pequeños lagos parece ser Aunque esto está pintado como en verde Que está tóxico o algo Bueno, total da igual Ya llegaremos a ir algún día A la misión no vamos a ir No sé si cazar por el norte Sí, vamos a ir al norte Que no lo tengo muy explorado Y así exploramos un poquito más el mapa Ya veis que nos encontramos, chicos Aquí estamos viendo unos alces por aquí Me sabe raro llamarlos alces, tío Yo les voy a seguir diciendo guapitis Con vuestro permiso Mira este Huyendo, cuatro fácil ¡Ay! Aquí hay un puma seguro Otro alce Oye, pues ese no está mal, ¿eh? Un cuatro fácil de... ¿Qué era? Ah, sí Un... Un muflón Americano Otro más que está huyendo Tiene que haber un puma aquí A ver, calmado No, no, está calmado ¿Podremos pegarle un viaje desde aquí a este? Vamos a ver Vale, un tirapulmón lleva Está cayendo rapidísimo Va a caer ahí antes de perder la vista Míralo ¡Voy! Ni se han enterado, chaval, estos ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Escúchame, me parece que haya visto otro ¿Eh? Haya visto otro Aquí creo que no hay nada Podría haber algo si pusiera el render Pero de momento no quiero ponerlo Por muy bien que funcione Porque me puede buguear Mira, hostia Es un puma mítico Te vas a venir conmigo, colega ¿Cuántos metros había? Me da 300 también, ¿verdad? Vale ¿Eh? Espera un momentito Chicos Tiempo mulo macho No sabemos ¿Qué es? El aire no le da Estamos aquí dentro Estamos camuflados Entre comillas O si se acerca mucho Nos ve en realidad Vale, aquí no está Está aquí metido Detrás de esto Muy cerca del puesto, ¿sabes? Ahí es el puesto Al que yo he hecho viaje rápido ¿Sabéis? Vamos a ver si se acerca Si no me quedó el puma Aquel que está a 330 metros Habría que intentar darle ¿Eh? Aquí está Ah no, mira Están aquí Oh, qué malos, chaval Calmado Y este nervioso Bueno, claro Han escuchado el disparo Que he hecho al Al guapití Está claro Vale Pues Me parece a mí Que no va a ser bueno Así que vamos a intentar Darle a ese puma Que al fin y al cabo Es mítico A ver si podemos darle En un pulmón que sea A ver, a ver, a ver Está lejos Le hemos pinchado algo Sí, joder Le hemos pinchado bien Le hemos pinchado bien Chicos Ese cae Vale Los tiros lejanos Me encantan Vale Me encantan No suelo fallarlos A no ser que me pille Un poco nervioso Y tal Pero bueno Es que me encantan Lo único malo de Mira este, chaval Blanco, blanquísimo Y este Nervioso No me gusta No es peso máximo, creo Ese pago me ha molado un montón Vale Hacemos una cosa Vamos para allá Dirección a recoger Nuestro Nuestro alce Vale Guapití Vale, así que vamos a ir a por él Vale Venga, vamos para allá Que me apetece cazarlo A ver qué tipo de pelajes ¿Por dónde salgo, chicos? Aquí Ah, vale Es que la puerta apenas se ve, ¿sabes? Aquí tenemos un amiguito Hostias Vale, vale Se notaba que era hembra Me podía acercar demasiado Ni yo sabía que me estaba acercando un puma tanto Pero bueno A ver, ¿dónde está mi pavito? Pelaje especial Hostia, que este está chulo también Pero bueno, me va a quedar este Espero no fallarlo 137 Voy a calibrar el 150 Que es lo máximo que deja este rifle Es que está detrás, ¿eh? Uh, uh, uh Casi la lío Vale, me voy a acercar un poquito más Para... Para tener que calibrar a 100 metros ¿Vale? Vale, chicos Estamos llegando A ver si hay suerte Yo creo que sí Vale, estamos muy camuflados Vale, vale, vale Siguen como estaban Perfecto Vale, puedo disparar sin problema Creo Uy, ha caído de una, ¿eh? Ha caído de una Y pensaba que se estaba moviendo Y pues ha hecho otro disparo Hostia, el disparo que he hecho Casi le dio a... A la hembra que había detrás De... De guapitito Madre mía Si lo llevo a hacer Qué caos Bajo un tiro de esos No le hace ni cosquillas ¿Sabes? Vale, a ver El guapitito nuestro Está por aquí arriba Vale, vale Aquí están las cabras Que han hecho ya llamadas De advertencia Normal Marrón claro, chaval Qué bonito Vale, después se ve blanco Pero nos lo quedamos ¿Vale? Ya tenemos un pelaje especial De pavo Sé que he visto En varios vídeos míos ya Bueno, no sé si fue En el directo vimos uno Y en un vídeo vi otro Queda blanco completo Me parece, ¿vale? Me supongo que sería Harinoso Algún pelaje así Ah, pues mira Está aquí al lado El guapití Ni tan mal Joder Está siendo todo Como muy calculado, ¿no? En plan Cojo a uno, cojo a otro Así en poco tiempo Vale Este es pardo Pardo creo que ya lo tengo Sí Guardé un pardo Y bastante bueno Creo yo Quiero recordar Pero bueno Tampoco me voy a poner A guardar animales como locos Pues ya veis El puma está aquí al lado también Fijadse que yo he cogido Al pavo ahí Y al guapití ahí Y el puma aquí Chaval Se han acercado La estoy liando ¿Qué hay aquí? ¡Hombre! ¡Ay! No le he dado ese El segundo no se lo he dado Ese sí se lo hemos dado He visto que le ha bajado A 50 de golpe Vale, chicos Orazo, chicos Orazo Dios Se ha acercado muchísimo Al diamante este puma Estaba gordito 95 kilos de puma Y doble pulmón, chaval Estando acostado Está fácil ¿Vale? Encima te estaba dando La espalda Muy bonito, muy bonito ¿Vale? Pero no lo voy a disecar Vale, ya estamos aquí Este tampoco Tiene que encontrarlo ¿Eh? Vale, nada Ha sido carne Y homoplato derecho Le hemos pegado Tiros bastante Penetrantes Creo que por eso Se ha desangrado antes Pero no hemos tocado Ningún órgano ¿Vale? Pero se ha desangrado relativamente rápido Este animal Nos daba oro Simplemente ¿Vale? Aunque se vea así Muy bonito Y con mucho peso Daba oro Continuamos por aquí Porque he visto Unas huellas de puma También bastante alto Mientras buscaba Al Al muflón ¿Vale? Fíjase lo que me desvía Buscando al muflón Que me llega a perder un poquito He visto la huella Y lo he marcado Y digo Vale Me voy a esperar A ver si conseguimos encontrarlo Pero primero Antes quería coger al muflón ¿Vale? Ya sabéis que no me gusta Dejar animales abatidos Hay que recogerlos todos Si es posible Así la típica hembra Que ha disparado mal Y que se va Y que se muere a la media hora Pues a lo mejor No te interesa buscarla ¿Vale? Es un poco cruel Pero bueno La dejas muerta Y ya está Que no pasa nada Es un juego Vale Las huellas estaban por aquí Eran de puma ¿Vale chicos? Eran de puma Que he visto que estaba En el peso máximo Y he pensado Vale Puede ser mítico Puede ser legendario Y como no se sabe Lo mejor es buscarlo ¿Vale? A ver que por lo general Suelen ser míticos A ver si me he equivocado Ya al poner la marca Ah sí Vale aquí está Mira puma Vale ha ido para allá Aquí tenemos Pelaje de este Hierba revuelta Hostia gris Loco Puma gris Hostia Puede ser Bueno Y de pelaje especial ¿Sabes? Venga Vamos a intentar buscarlo A ver Paciencia Hay que tener la marca Para no confundirme Ha seguido por aquí Perfecto Perfecto Hay montonazo De huellas aquí Tío Mira huyendo Desgraciado Vuelvo a dejar el sitio Chaval Escúchame Si yo no veo Que es de pelaje gris Yo me pienso Que es un albino ¿Sabes? Joder chaval Que tiraco le he metido Bueno Un mítico gris Pues está muy bonito La verdad Muy bonito Yo lo voy a guardar Porque pelajes de puma No tengo tantos Pero me molaría un montón Encontrarme al albino Tío Al blanco 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 Hombre este de lejos Lo veo y me pienso Que es albino también ¿Vale? Gris 38 El otro era 38,60 El otro era mejor ¿Vale? Pesaba más Pesaba casi 6 kilos más Hostia que bonito chaval Tanto el gris como el blanco Me gustan un montón No sé si habrá más Bueno el melanético Creo que también está Puma tiene un montón De pelajes también Mira lo que tenemos por aquí Son un poquito malos Realmente No sé si disparar Y quedarme a alguno Aunque sea O ver si hay algún macho En condiciones No sé qué hacer Porque ya que estamos aquí Para el muflón Ya sabéis que no hay reclamo Mira un macho Un macho que En cornamenta Son mejores las hembras Tío De lejos Claro Sigue en alerta Tengo que llevar cuidado Ahora atento Vale, vale Hombre que voy de pie Vale, nada Me camufla Es normal que me vean Pero es que las llamadas Que escucho son hembras Tío No quiero hembras Me voy de aquí, eh Bueno, me voy de aquí no Esperarse un momento Joder Qué chulo Que me quedó este O aquel Aquel, ¿verdad? A no ser que Me haga aquí una doble Como acabo de hacer, ¿no? Aquí se han puesto tan Tan así En plan Así ¿Sabes? Un aquí y el otro aquí En la misma mirilla ¡Pum! Vale, el retroceso hace que se te vaya Pero vuelves ¡Pum! Así rápido Es como este Hace así Es una pequeña hembra ¡Pum! Vale No le he dado, eh Loco, no le he dado Tío, qué malísimo soy O sí le he dado Aquí está la hembra ¿Dónde le hemos dado? Ah, carne intestinos ¡Uh! Le hemos dado de mala manera Vamos a ver a los demás A ver, yo creo que al macho le he dado Creo que al macho le he dado Vale, aquí tenemos fácil Ah, bueno Pensaba que este era el El ciervo Ay, si están aquí Mira aquí Y aquí, chaval Han caído Al instante Llamada de advertencia De muflán americano Macho Había otro macho más En la manada El cual no he visto Pues el bueno Pues el malo No se sabe Ya ha crujido el ordenador Tío, ¿por qué? El agarrillo lo tengo ya más que guardado Ha sido doble pulmón Y doble pulmón, ¿verdad? Vale, ya está recargando Porque estoy escuchando pasitos Aunque pues acá también el arco Pues ha puesto a llover, eh Se ha puesto a llover Ahora me tengo que fijar un poco mejor Porque apenas se oyen Cuando caminan despacito A no ser que esté muy cerca Como en mi caso, ¿vale? Vale, estoy de pie camuflado Perfecto, perfecto, perfecto ¿Qué cerca está? Ah, es un machito Vale, estaba solo No hay ninguno que saliera corriendo Ni nada de eso Así que Perfecto Cazaconar con normal y corriente Muflones, chaval A tope con los muflones Eh, mira Vale, hemos dado Va a caer Cae, please No me da cuenta ni tan siquiera Si era bueno o no Simplemente le he disparado Y ya está Lo hemos dado de buena manera Índice de sangrado alto Hemos tocado, hemos tocado órgano Probablemente No me lo esperaba Tan pronto Vale, en común Nada, este era malo Era de 4-9 Ojo, ¿eh? Vale Está muy... Hostia, qué susto me ha dado este, chaval Vale, me lo quedo Está nervioso y mirando hacia aquí No sé si darle con este o con el arco Le doy con este Uy, que si me da tiempo a darle al otro Eh, mira, abajo hay más cosas Vale, solamente un muflón americano Nada del otro mundo Vale, otro Vale, de momento Nada sorprendente De momento Este guapití Es lo mejor que hemos cazado Hasta ahora Hostia, es que chulo se ve, tío Guapísimo, ¿eh? Eh, escucha algo por aquí No, vale Vamos a cogerlo Joder, qué bonito, chaval Le queda muchísimo para acercarse al diamante Por lo que veo Pero... Bonito es, la verdad Es bonito Pero no lo guardo, ¿vale? Quiero guardar primero los diamantes Y ya veré si sigo guardando Más animales de estos Vale, chicos Hemos venido a la zona este Porque ya por la zona En la que estamos He llegado de un puesto a otro En esta ruta No quiero bajar más Para que no salte el progreso de la misión ¿Vale? Porque quiero hacer vídeos aparte Con la misión principal de De Silver Ridge Picks Así que Me lo pongo mucho énfasis Silver Ridge Picks Silver Ridge Picks Vamos en edición del viento Tendría que cambiar No me estaba gustando nada De este sitio, ¿eh? No estoy encontrando nada Quiero ir dirección sur Estaba siguiendo unas huellas De arce, ¿vale? Pero al final me he desviado Porque me ha parecido Era un pavo bueno Pero no, no lo era Ojo Mira con la mente de este, chaval Ah, qué mal le he dado Ah, qué mal le he dado, tío Vale, se va buena Un poco apurado Si le hemos tocado intestino Le hemos liado ¿Vale? Pero si hemos tocado El primer disparo no ha tocado nada Seguramente Ha sido un poco precipitado Para mi gusto Hay más, tío Están viniendo En esta zona Un oso negro Ah, vale Vale, vale Y va a decir En esta zona Hay puma No También huyen de los sosos Si no recuerdo mal Uy, hemos tocado vértebra Vale, hemos tocado Un Hígado pulmón ¿Vale? Eso es súper letal Madre mía Con la mente de este, tío Súper abiertas Así, ¿sabes? Este, pues bueno No es Bueno, a ver Le falta todavía mucho Para llegar al diamante Pero este está bonito, tío Este lo vais a secar Demasiado caro Para mi gusto 6.000 Pero bueno La verdad que Muy bien Ese guapití La verdad que A ver, yo a este animal Le llamo guapití ¿Vale? Aunque se llame Alcer de las montañas Rocosas O las hostias ¿Vale? Es un guapití Como el de Layton Lake Y me gusta llamarlo guapití ¿Vale? Así que no digáis ¿Vos te estás equivocando? No, no Es que yo le llamo guapití ¿Vale? Soy consciente De que le llamo mal Aquí se llama alce Pero bueno Yo le llamo guapití Para no confundirme mucho Porque cada vez que digo alce Se me viene a la cabeza El alce grande Mira este, tío Hacemos una épica así Bueno, a ver Iba en movimiento Y rápido Y apuntaba aquí La bala ha salido Para la derecha Obviamente Él estaba en movimiento Y yo no he disparado Para predecir movimiento Disparar sitio realmente No imaginaba Que estando de tan cerca Se... Se movía tanto ¿Vale? Pero fijarse Doble pulmón ¿Vale? Hígado Así que Vaya F Por el oso, chaval No se puede ni mover Después de eso Un oso de pelaje especial Antílopes Hostia Hostia Había olvidado Había olvidado Que en este mapa Había bisontes de llanura Tío Como nada más Que aparecen Aquí En esta zona ¿Sabes? Y en los demás vídeos En los últimos vídeos Entre las misiones Y que he cazado libre Por toda esta parte ¿Vale? Había olvidado Que había bisontes de llanura En este mapa Tío Flipas Que pequeñito El oso Al lado del bisonte ¿Eh, gente? Y más este Que es una hembra pequeña Vale, no parece Que haya ninguno bueno Así a priori Y en el santílopes ¿Qué? ¡Hola, Dios! Esta, chaval Buenísima Me la quedo Me la quedo Pero ya Se ha quedado sin pulso Y no podía disparar a este Parece pelaje especial Este, ¿no? Pues acaso lo he disparado Para quedármelo A ver Vale, mira Esos ni se han enterado ¿A cuántos metros están? Que no se han enterado ¿Doscientos nada más? ¡Uh! Son malísimos Todos, ¿eh? Todos Si veis un macho En condiciones Sale corriendo Vamos A la primera Desde aquí Están esos todavía Ni se han ido ¿Sabes? Están descansados Vamos Harinoso Vale, antílope americano Harinoso Me lo quedo Aunque sea hembra Me falta el macho Harinoso Tú qué Pesado ¿Quieres morir? Hay otro oso a la derecha Me lo estoy imaginando yo Ya son hembras Ni se enteran De que estoy por aquí Vale A ver Mira, otro ahí Claro, este es el Lago de los osos Tío Este sí también mola mucho Mira Otra pequeña manada Otra pequeña manada También de antílope Buah, pero el que caza Ha sido brutal, ¿eh? Se notaba un montón Que era muy bueno Muy, muy bueno Mira, a ver Joder, te imaginas un Te imaginas un pavo diamante Así de gratis, tío Es que, madre mía El primer pavo Dije, bueno, vale Me lo encontraba así De bonito Me lo merezco Pero el segundo pavo Que fue nada más Empezar el vídeo Tío, fue en plan Hola Que estoy mirando así Hola amigos a todos Amigos y amigas Hola, hola Pavo diamante Dije yo En serio Que no he terminado Ni la introducción Y me sale un pavo diamante Bueno La verdad que este Se ve preciosísimo, tío Está guapo, ¿eh? Está guapo Bastante cerca del diamante Porque si el oro Está en 75 Y este de 90,50 Pues se acerca más al diamante Muy bonito, ¿eh? Si fuese pelaje especial Te habría guardado Sí Mola mucho, chicos Mola mucho Vale, ya hemos llegado al lago Y de momento Así no se ve nada ¿Eh? Vale Descartada total Tenemos aquí un oso Hembra también Creo que no hay nada más por aquí Mira, un bisonte Nada Tres Mira, los dos Los dos pavos iguales De rango 2 De 9 a 11 ¿Sabes? Esos con suerte Pueden dar el diamante La verdad Y hay dos juntos, ¿eh? Sorpechoso Mira Me está revelando Los primáticos animales Porque yo ni los veo Pero no No me está gustando nada No No me ha gustado nada Este sitio Y un oso hembra Menos interés todavía La verdad Hostias Este está guapísimo, ¿eh? Este es como el otro que hemos cazado ¿Sabes? Sí, señor Ese es como el otro Hostia, ¿todo lo que hay aquí? Tú Espérate Hembra, hembra No, no, no No es gran cosa Me quido este Voy a agacharme por si acaso Vale Vamos a cazarlo Pero ya Ahí lo tienes Vale Aseguramos pulmón Ahí cae Pim Perfecto ¿Y tú? Ah, este es un pelaje más clarito Es súper común encontrarlo En este mapa Ese pelaje Pero bueno No hay animales corriendo De ninguna parte En toda esta llanura Solamente estaban Bueno, este a ver Atento Vale, vale Es el que hemos tirado Bueno A ver, puedo hacer así Me agacho Así un poquito Para hacerme el chulo Cuando levante la cabeza de comer Está muerto Venga, vamos Tú puedes ¿Cómo comer, colega? Ahí está Se ha quedado en el sitio Vaya, qué gusto de ver Cuando se queda ahí Fulminado el suelo Corazón, chaval Uy No ha sido corazón limpio Porque tiene el corazón Muy pegado No sé Explicarlo Tiene el corazón muy raro Este animal Lo tiene muy atrás ¿No? Lo suelen tener Por aquí Este lo tiene aquí Pero bueno Tiraco Gente, tiraco A ver Pensaba que eran muflones ¿Sabes? Y muflones por aquí Es raro Vale, pues viendo que no hay nada Chicos Lo dejamos por aquí Después de recoger A esta hermosura Claro No sé si el otro Era mejor El otro eran 400 puntos Creo Este va a ser Poquito más de 400 Madre mía Qué piezo cuerno Chaval Sí 413 Vale Al tener True Racks Es medio fácil Aproximarse ¿Vale? Qué bonito Chaval Uff Este sí quiero guardarlo También Fijarse esto Está muy bonito Lo guardo ¿Vale? Me voy a quedar pobre No hay abasto Esta hermosura Cuando tú dices Que es un animal Que pesa mucho Es más caro Y 6.000 Pues bueno Eso es cazar 4 o 5 animales Recuperar los 6.000 ¿Vale? En un momento También depende del animal Si cazar patos Pues para hacer 6.000 en patos Tienes que cazar Pues yo que sé 20 patos La verdad que no lo sé Bueno chicos Así que sí Lo dejamos por aquí Me tengo que acostumbrar A mirar a la derecha Y arriba ¿Vale? Porque suelo mirar A la derecha mucho Porque como tengo Dos pantallas En la otra compro Si estoy grabando Y tal Se enciende Se enciende El puntito rojo grande Es que estoy grabando Y si no Pues es que no Entonces muchas veces A lo mejor Me pienso que le he dado Y en verdad no Y me ha pasado a veces Que a lo mejor Hay que cazar Algún animal bueno ¿Eh? Y me pienso Que lo he grabado Y cuando le doy A supuestamente a grabar He empezado Una grabación Y digo Hostia No estaba grabando Tío Me pasa muchas veces Vale Me pasa muchas veces Por eso Solo controlar Cuando está pasando Algo interesante Controlo si estoy grabando Porque si es interesante De verdad Me interesaría grabarlo Para enseñaroslo Claro Así que amigos Espero que si os haya gustado Dejaré un buen like Y hasta la próxima Adiós Gracias 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 Gracias